Se están ya ultimando los últimos trabajos en el Centro de Salud de Fracción 14 que podría ser inaugurado en el transcurso de la próxima semana. Esto, sin ningún tipo de dudas, va a llevar un importante beneficio a aproximadamente 4.000 habitantes de ese sector urbano de la ciudad. Dice que se trabajó como para que el agua no nos siguiera generando el mismo problema que tenía el acceso al Centro de Salud. Pero en este momento no. Estuvimos con el Intendente ayer y después de la recorrida por el Centro de Salud, él se fue a ver cuál era el planteo que se hacía con respecto a este tema ahí con una vecina del barrio. Así que el resto de cómo va a continuar esto lo va a manejar el Intendente. ¿Y la obra en sí misma ya está en la última etapa? La obra está casi terminada. Lo que pasa es que hay detalles, algunos no menores, que hacen que todavía no esté en condiciones de funcionar. Así que fuimos con el director del área de mantenimiento de edificios, con Luis Correa. Hay que trabajar en cuanto al tema del sistema eléctrico y otras cuestiones relacionadas con la seguridad y con el gas como para que ya termine de estar en condiciones. Hoy hablamos con el director del área otra vez. Tiene toda la gente trabajando y él nos va a ir haciendo el parte día a día porque en este momento no se anima a darnos una fecha. La vamos a ir teniendo todo el tiempo. Ya me comuniqué con la gente de PAE, los equipos y todo el resto de los insumos están acá en Comodoro. Por una cuestión de espacio también articulamos con el ejército para que nos presten un espacio para poderlo guardar hasta que todo esto vaya a ser dispuesto en el centro de salud. No tengo una fecha, o sea, yo ahora dependo de que estos empleados municipales que están trabajando a destajo nos den una mano como para hacerlo lo más rápido posible. No nos olvidemos que este es un centro de salud que viene anunciado desde hace un tiempo largo ya. Así que bueno, eso me parece importante.